Los fanáticos de Dragon Ball Heroes han tenido que esperar varias semanas desde el último episodio, pero por fin se ha lanzado el nuevo capítulo de esta serie animada basada en el popular videojuego de las arcades japonesas. Se trata del capítulo número 52 si lo vemos desde un plano mucho más general, que corresponde al segundo episodio de la reciente saga llamada Meteor Mission. Sin embargo, muchos espectadores siguen decepcionados con la calidad de la animación CGI, que no hace justicia a los diseño personajes ni a las escenas de acción que hemos podido ver en estos dos últimos capítulos en donde se ha utilizado este tipo de animación. Como ya les había dicho antes, esto no es algo permanente, literalmente los creadores de la serie han asegurado que este tipo de animación es solo por tiempo limitado, y que pronto volveremos a tener la animación tradicional que nos tienen acostumbrados. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para este cambio, se espera que esta animación dure el resto del arco, para que luego volvamos a ser testigos de los diseños y animación de nuestro mejor amigo, el amado por todos y odiado por ninguno, el animador y diseñador de personajes Tadayoshi Yamamuro. ¡Qué bendición! El segundo episodio de la saga Meteor Mission se emitió este sábado como parte del evento Super Dragon Ball Heroes en vivo de la Jump Festa, una de las ferias más importantes del mundo del manga y el anime. En este episodio, se retoma la historia del arco de Demon Invader, que se inició en octubre con el primer episodio de la saga. En este arco, los héroes se enfrentan a una nueva amenaza que proviene de otra dimensión, y que tiene el poder de controlar a los guerreros más poderosos del universo. Una leve mejora en un capítulo decepcionante. No puedo negar que este capítulo ha sido un poco mejor que el anterior, que fue un desastre total. Sin embargo, eso no significa que haya sido bueno, sino solo menos malo. Y es que el gran problema de estos capítulos no es solo la calidad de los modelos, que también deja mucho que desear, sino sobre todo la animación, que es muy pobre y poco fluida. Los diseños no se mueven con naturalidad ni expresan las emociones adecuadas. El capítulo empieza con una escena donde vemos el lugar al que han llegado Goku, Vegeta, Trunks y la suprema Kaiosama Konoha. Están muy preocupados porque Majino Soto se ha vuelto cada vez más poderoso al absorber a diferentes personajes de distintos planetas y líneas temporales. Lo que más me ha sorprendido de este capítulo es que Majino Soto también ha devorado a Baby Vegeta, que viene de otra línea temporal de Dragon Ball. Esto le permite adoptar la apariencia de este viejo enemigo. Esto significa que podremos ver más villanos y personajes de Dragon Ball que no pertenecen a la línea temporal actual. También se nos muestra cómo Majino Soto inició su caza de dioses y ahora ha llegado al planeta de los Kaioshin para devorar a los supremos Kaiosama. Su meta es devorar a todos los dioses posibles para convertirse en el mortal más poderoso de los 12 universos. Va subiendo de nivel poco a poco, empezando por dioses menores como Dende o el Kaiosama del Norte, y ahora ha llegado al punto de aniquilar a los supremos Kaiosama. Su siguiente objetivo serían las deidades de la destrucción. El malvado Majino Soto revela su terrible secreto. Tiene la capacidad de crear múltiples clones de sí mismo y enviarlos a distintos rincones del mundo, e incluso a otros planetas, con una sola misión. Consumir todo lo que se cruce en su camino. No obstante, esta habilidad tiene un precio. Cada vez que crea una copia, el poder de su cuerpo original disminuye. Su plan maestro es que sus clones se fortalezcan al absorber la energía de mortales y deidades de los 12 universos. Así, cuando reúna a todos sus clones en su cuerpo original, se convertirá en el ser más poderoso que jamás haya existido. Más adelante, observamos como Majino Soto adopta las formas de Cell y Frecer, dos de los enemigos más temibles de Goku y sus amigos. Sin embargo, estos no son rivales para la alianza de Goku, Vegeta y Trunks, quienes alcanzan el nivel de Super Saiyajin 4 Limit Breaker y derrotan a Majino Soto. El capítulo termina con una sorpresa. Uno de los clones de Majino Soto, o quizás el original, aparece en el planeta Namek, donde se enfrenta de nuevo a Goku, Vegeta y Trunks. Con este capítulo se cierra el episodio, y la verdad es que la historia no nos ofrece nada nuevo ni sorprendente, se limita a seguir el guión establecido, sin darle profundidad ni interés a los personajes o a la trama. El aspecto visual tampoco es nada destacable, y eso que tienen dos meses para producir cada capítulo, que además duran apenas 8 minutos. Podrían esforzarse más en mejorar la calidad de la animación, pero parece que se conforman con el hecho de que se trata de un anime promocional, como si eso fuera una excusa para hacer un trabajo con este nivel de calidad. Pero si lo que quieren es promocionar algo, deberían hacerlo de una forma que atraiga al público, no que lo decepcione o los aleje. Me gustaría conocer sus opiniones al respecto, ¿creen que el hecho de que sea un anime promocional justifica que la calidad visual sea tan pobre? Como ya les había mencionado al inicio de este vídeo, debo admitir que el último capítulo de Dragon Ball ha mostrado una leve mejoría respecto al anterior, aunque tampoco era muy complicado hacerlo. Mi esperanza en la trama y el desarrollo de los personajes no existen, porque tampoco debemos pedirle una narrativa súper compleja cuando tiene que contar mucha historia en un tiempo de 8 minutos, también en ese sentido hay que entender que hay cosas que en sí misma están limitadas, lo que si no tiene perdón de Dios es la animación, y me peleo con quien haga falta para validar mi punto. A saber qué tiempo estarán con esta animación, y nos queda esperar a ver si no se terminan arrepintiendo y no terminan cambiando nada. Ahí si Yamamuro se queda sin empleo. ¡Qué pena! Personalmente, no tengo nada en contra de la animación por computadora, de hecho me gusta y la he defendido muchas veces, siempre y cuando se haga con calidad y respeto por la obra original, y creo que si se esfuerzan en perfeccionarla, podríamos tener un anime mucho más disfrutable. Pero bueno, solo el tiempo nos dirá si mis deseos se cumplen o no. Por ahora, me despido de ustedes, agradeciéndoles por ver este vídeo, o al menos por mantenerse informados conmigo, y esperando que pronto pueda recuperar mi voz natural, que es como se deberían hacer este tipo de vídeos. Les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor para este día, esta tarde o esta noche, dependiendo de cuando vean esto, y les recuerdo, como siempre, que Dragon Ball, es eterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!